Música Buenas tardes, ¿cómo está? Vamos a dejar un bolito, un bolito Con permiso, gracias Gracias, hasta luego Regáleme otro, ¿no? ¿No te es bien? ¿Uno más? Aquí tiene, muchas gracias Gracias, adiós Lillita, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, sí Con permiso, lo esperamos en Totoquitepec Gracias Así es, Alberto Hoy ya la presentación oficial Del programa de feria del Pueblo Mágico Totoquitepec Platícanos un poco de lo que encontramos En esta gran revista y tu programa, por supuesto Bueno, obviamente, primero Quisiera mencionar que tenemos en una de las páginas A todos los medios invitados Y obviamente está el de Fórmula 680 Y aquí vemos a unos chicos que ya están midiendo ¿Qué están midiendo, jóvenes? Cuéntenos Este, las medidas de las carpas Aquí van a estar las carpas Esta es la zona que va a estar destinada ¿Para quién? Para los artesanos Para la gastronomía, creo Gastronomía Y artesanos de este lado, ¿verdad? Sí Ok Chequen Va a haber stands y toda la cosa Y toda esta área también Así es Ok, bueno, muchísimas gracias Hasta luego Gracias